Mujeres hispanas El propósito y la finalidad es que la mujer se supere para así transformar a la comunidad porque si una mujer llega a superarse se puede superar y mejorar toda la familia y si muchas familias se superan y mejoran a su vida. Cada centro cuenta con más de ocho programas con una duración de tres años que contienen diferentes áreas para la superación familiar y personal. Estas actividades son impartidas por mujeres capacitadas las cuales son conocidas como animadoras. Se les enseña por ejemplo a tejer, bisutería, repostería, decorar con fondant, también tenemos clases de karate, de zumba, eso es lo que más le llama la atención a la mujer, además de todos los talleres que van encaminados a que se supere en su formación como es el inglés y como es la computación. Otro de los beneficios que AMSIF ofrece es el servicio de guardería en varios centros y sin ningún costo. A través de los programas que ofrece AMSIF en Houston, decenas de mujeres han podido ver un cambio en su estado de ánimo, en sus destrezas artísticas pero sobre todo en su relación familiar. Me ha beneficiado en que tengo más paciencia con mis hijos porque antes me vivía regañándolos y eso, pero ahora me siento bien porque los escucho y les doy consejos porque primero no sabía ni cómo expresarme y ahora me ha servido mucho. Como muchas otras organizaciones no lucrativas, las donaciones y el voluntariado siempre son indispensables. En este caso, AMSIF no solo está en busca de animadoras, pero también de otras parroquias en las diferentes ciudades del estado de Texas que deseen unirse y abrir sus puertas a estos programas de superación. Necesitamos animadoras que son las que acompañan a estas mujeres en su crecimiento en los diferentes talleres y en las diferentes áreas y pues sí, necesitamos mujeres deseosas de darse, de servir a los demás y de unirse a este apostolado. Aunque los cursos ya iniciaron este 11 de septiembre, las inscripciones se mantienen abiertas durante todo el año y podrán inscribirse visitando cualquiera de los siete centros o llamando al número que está en su pantalla. Desde Houston para Azteca Noticias, Marlene Montero. Información de los espectáculos, Gabriel Hernández. Déjeme nada más. Aunque le llaman Javier, ¿verdad? No sé quién me dijo Javier, pero no sé quién sea. Nada más rápidamente, Marlene Montero, buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos a la información de los espectáculos, la Academia Mexicana de...